¿Sabías que existen tortugas que pueden llegar a vivir más de 150 años? ¡Hola! Yo soy Rafa, esto es Biosfera Digital y hoy estamos hablando de tortugas. Las tortugas forman un orden de reptiles caracterizados por tener un tronco corto y ancho, y un caparazón o envoltura que protege todos los órganos internos de su cuerpo. ¿Las tortugas son reptiles? Así es, las tortugas son reptiles, como las lagartijas, los cocodrilos o los dragones de Komodo. De su caparazón salen por delante la cabeza y las patas delanteras, y por atrás las patas traseras y la cola. La característica más importante del esqueleto de las tortugas es que su columna vertebral se encuentra soldada a la parte superior del caparazón. Mucha gente cree que los caparazones de las tortugas son armaduras impenetrables de las que las tortugas pueden entrar y salir a voluntad. Sin embargo, esto no es del todo cierto. Pero, ¿qué es el caparazón de una tortuga? Primero que nada, los caparazones de las tortugas se componen de múltiples huesos. Se forman a través de la fusión de las costillas y las vértebras de la tortuga. Tienen nervios y riego sanguíneo, por lo que golpearlas en el caparazón puede hacerles mucho daño e incluso pueden llegar a sangrar. ¡Ja! Entonces sí es una armadura, pero no tan impenetrable e irrompible como muchos creemos. Así es, aunque existen tortugas con caparazones muy resistentes como la tortuga gigante de los galápagos, Estas tortugas, vaya que los necesitan, pues son uno de los animales más longevos del planeta. Se tienen registros de tortugas de los galápagos que han vivido más de 152 años. ¿Qué vivimos? ¿Cuánto? Si yo tengo 30. Además, su metabolismo es tan lento y sus reservas de agua tan grandes que pueden llegar a pasar un año entero sin comer o beber nada. No todas las tortugas tienen la capacidad de retraer sus extremidades al interior de los caparazones. Por ejemplo, las tortugas marinas no pueden. Generalmente las tortugas se alimentan de hierbas, frutas y otros vegetales. Sin embargo, existen muchas especies carnívoras. Entre ellas, la tortuga caimán se lleva el premio. Su quejada es tan fuerte y su mordida tan rápida que podría llegar a arrancarle el pie a una persona adulta. Pueden llegar a crecer hasta 75 centímetros y pesar 90 kilos, además de tener garras enormes y una poderosa cola. Ok, una tortuga poco amigable. La verdad es que las tortugas son criaturas fascinantes que han rondado el mundo desde hace millones de años. Y aunque hoy en día muchas de ellas se encuentran en peligro de extinción, afortunadamente existen varios organismos y fundaciones dedicados a protegerlas. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Que las tortugas pueden ser gigantescas y vivir por mucho tiempo. Y que no todas las tortugas son lentas y tranquilas. La tortuga caimán es de temer. Si te gustó este video no olvides de dejar tus comentarios, seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Yo soy Rafa, esto fue Biosfera Digital y nos vemos en la que sigue. ¿Qué vivimos cuánto si yo tengo 30? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!